Hoy en nuestra entrevista de fondo he querido invitar al señor director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, el profesor Alejandro Gutiérrez Mena. Don Alejandro, bienvenido a Desde la U. Muchísimas gracias, un placer. Alejandro, lo he querido invitar para esta entrevista porque este año, curiosamente, hemos tenido un año donde se ha cuestionado mucho a nivel político, por qué las instituciones como la nuestra invierten en cultura, en arte, y yo quisiera que la gente conozca un poco qué hacemos desde la parte de artes musicales precisamente en nuestra universidad. Usted es el director de la Orquesta Sinfónica, curioso, no toda universidad a nivel mundial tiene una orquesta sinfónica. Bueno, precisamente la Universidad de Costa Rica tiene ya una gran reputación a nivel de América Latina, no solamente por todos sus avances en otras áreas científicas, tecnológicas, pero también en la parte cultural. Siempre es parte de la misión de la Universidad de Costa Rica tener un balance, ¿verdad?, entre la creación, la alimentación de la mente, el alma y el cuerpo. Y precisamente lo que hacemos con la orquesta sinfónica y con todas las artes musicales y todas las artes plásticas que se realizan en la Universidad de Costa Rica es tratar de colaborar en la sensibilización de la comunidad costarricense, porque no solamente tenemos que preocuparnos por cuánta, que también tenemos las carreteras o nuestras construcciones, también tenemos que preocuparnos por alimentar el alma, por alimentar la mente, por sensibilizar, sobre todo ahora que hay tanta tensión desde todo punto de vista, si hablamos de la política, si hablamos de la área económica, de las finanzas del país y además de lo que está pasando en las calles, la poca seguridad. Entonces, nosotros con la música tratamos de sensibilizar un poquito y regresar a esa, ¿para qué tractores sin violines? Que hacía don Pepe Figueres, ¿verdad? Y creo que es un momento especial donde nosotros deberíamos aprovechar que la Universidad nos da estas posibilidades de presentarnos y proyectarnos a la comunidad costarricense. Precisamente, bueno, la Universidad de Costa Rica no solo tiene la Orquesta Sinfónica, tiene la Banda Sinfónica, tiene la Orquesta Sinfónica Intermedia, bueno, me decía don, el director Arana de la Banda Sinfónica en una entrevista que tuvimos acá, que ronda los 30, 36 ensambles, la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y ustedes, que es la otra cosa que quiero que el público conozca, estos ensambles, estas propuestas salen de la universidad a las diferentes comunidades del país. Sí, claro. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica es una orquesta ya profesional que pertenece ya a la universidad, no a la Escuela de Música, aunque tenemos una relación muy estrecha. Pero la Escuela de Música y de Artes Musicales tiene una gran cantidad, tiene una orquesta sinfónica también, tiene la Banda Avanzada, tiene la Orquesta Intermedia, la Banda Intermedia, la Orquesta Elemental, un coro de trombones, un coro de saxofones y así sucesivamente. Es una gran variedad de ensambles. Pero parte de nuestra misión es precisamente la acción social, ¿verdad? Que es proyectarnos a la comunidad. Nosotros no nos quedamos en el campus universitario. Es más, la mayor parte de nuestra gestión es fuera del campus universitario. Y precisamente tratamos de salir del gran área metropolitana lo más que se pueda. Entonces vamos a las comunidades, vamos a las iglesias. Hemos estado en Limón, hemos estado en Aguasarcas, en San Carlos, hemos estado en Pontarenas. Para el año entrante, en octubre, vamos a estar en la zona sur, en el Cantón de Corredores y Golfito. Entonces queremos llevar y tratar realmente colaborar en esa sensibilización de que le comentaba antes, no solamente en el área metropolitana, sino también en las comunidades que tienen poco acceso a todas las expresiones artísticas. Y precisamente, si parte del trabajo de la universidad es democratizar el acceso al conocimiento, pues democratizar el acceso a la cultura, a las artes en sus diferentes manifestaciones, es parte de nuestro trabajo como institución pública. Y ustedes lo cumplen muy bien. Yo he estado en algunos de sus conciertos, inclusive los navideños, allá en San Antonio de Escazú, y soy testigo de cómo la población se acerca llena a la iglesia y les encanta ese espacio que les da la universidad. Así que felicitarlos por este trabajo y vamos a ver para el año que viene si logramos dar un poco más de cobertura a esas salidas de ustedes a otras comunidades, no solo en la época navideña como lo hicimos este año, para poder visibilizar aún mejor ese compartir con las personas que se logra a través de ustedes. Muchísimas gracias, profesor, en verdad. Gracias a ustedes. Muy bien, quiero recordarles antes de despedirnos que la próxima semana tendremos nuestro programa especial navideño de una hora, con la participación especial de la banda sinfónica de la Universidad de Costa Rica en su 35 aniversario. Y recuerden, jueves 20 de diciembre a las 7 de la noche, con repeticiones el sábado 22 a las 6 de la tarde y el domingo 23 de diciembre a las 4 de la tarde. Quedan cordialmente invitados, se los recomiendo, va a ser un especial navideño muy, muy bonito y viendo esa parte musical que nosotros desarrollamos acá en la Universidad de Costa Rica. Nos vemos entonces en las próximas ediciones y ediciones especiales de Desde la U. Los dejo en compañía de la programación de su canal UCR. Y como les digo, en cada edición, nos vemos en la próxima edición con mucho de lo bueno como esto que hemos hablado hoy aquí, que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Muchísimas gracias.